El ruso, el hombre que está dando de qué hablar en las redes y las noticias, un hombre condenado a 20 años de prisión por asesinato en la cárcel de La Vega, se muestra en un video en una discoteca improvisada dentro del penal, dentro de su seda, bailando con dos mujeres. Vamos a ver que tenemos un videito por ahí, miren eso. Eso es una cárcel. Eso es una cárcel de aquí, vean. Eso es euforia, versión carcelística. Eso es euforia. Euforia Baila Victoria. Ay, Dios mío, un bombillo de lo que tiran luces también. Dios mío, eso es el ruso. Un hombre que goza de muchos beneficios. En una cárcel. En una cárcel de aquí de RD. Dios mío, por eso parece, cuidado, si afuera, si afuera. No me extraña eso que sucede aquí. No sé si vieron una. Todavía no he visto la información de la procuraduría donde informa sobre qué pasó ahí. Supongo que van a tomar, van a investigar igual como pasó. Pero cuidado si fue un domingo. O salió con la pistola. Van a hacer un bulto. O sea que sea. Y cancelaron al alcaide. Un día visita y él ha llevado a esas dos menores. Lo que visita. Discoteca, música. Como el fla, porque eso de música. No, lo que duele tal vez es que personas que vieron a esa persona, o que como fue asesinato, supongo que hay familiares de la persona que supuestamente mató, eh, que dirán, mira como este tipo se nos burla, eh. Eh, no hay un video. Eso nos está burlando. Un pari maquicina, entiendes. No, un pari carcelina. Carcelina. Un pari carcelina. Y bueno, así es. Solo en el RD, el país de las mil maravillas. Eso es así, se hacen casos mismos. Bueno.